Buen día gente de YouTube, en esta oportunidad voy a contarle, voy a resumirle, voy a hablarles un poco de mi experiencia en la fiesta de San Juan en la selva peruana. Vamos a hacerle un pequeño top 7, 7 cosas que tienes que saber si o si, si es que vas a visitar por primera vez esta fiesta, este evento. Y por supuesto para ampliar más pueden revisar el contenido de mi canal y lo que les voy a dejar en la lista de reproducción, las tarjetas y todo acerca. Así que seguimos. Full cumbia pero amazónica, ese será el ritmo musical que será el sonido que más se escuche en la fiesta de San Juan. Turistas para festejar y para negociar, gente que llega de varias partes del mundo para vivir la experiencia y personas que viajan de varias partes del país para trabajar aprovechando la celebración. Gana dinero, no, no solo llevando tu emprendimiento, también hay concursos abiertos al público en general, como puede ser los bailetones. La fiesta no solamente dura un día, desde dos días antes y hasta un día después se vive el ambiente de la fiesta principal de la Amazonía peruana. Mucha velocidad y muchas motos, eso verás sí o sí, siendo el transporte de mototaxis el principal de las ciudades de la selva del Perú. Precios solamente un poco más recargados, los comerciantes aprovechan la fecha pero el recargo es mínimo. Además hay mucha diversidad, tanto en recuerdos como en comida y sus exóticos tragos. Y lo mejor, toda la seguridad del caso se recarga de agentes del orden para tener todo lo necesario para que los visitantes a esta celebración la pasen de la mejor. Y bueno, aquí se despeja una de mis curiosidades, alquilo espacio para acampar y ahí está con todo, todo acorde, espacio como para hacer una mini fiesta o yo que sé, alquilarlo para también hacer un mini negocio por esta celebrada. Alquilo espacio para acampar.